Thank you Nah, estabas dormido, no son chismes No sé de qué hablas Oigan, voy a manquear bien jugoso en el Rocket League Porque por un simple, pequeño y ligero detalle Que no he jugado Rocket League en... Hace mucho tiempo No vamos a ponerle números Pero tiene muchísimo, muchísimo tiempo Además que ya hasta me he borrado mis carritos y todo Ok Y a ver, se supone que este... Que vamos a jugar con Memo, ¿no? Memo, ¿quieres entrar? Entonces yo estaba... Siguen las alertas, no mames Siguen las compartidas Muchas gracias, Joaquín, por las compartidas Igual tú, Andy, gracias por compartir el stream Qué amables, qué padre Con eso ya me hicieron la noche Y que se queden a platicar un ratito aquí con la banda Chale, ya no saludas No me di cuenta, perdón No vi que ya habías llegado hasta que... ¿Sabes qué pasa? Que no estaba viendo el chat Porque tú tenías abierta la ventana Y hasta que vi que a Mauri te saludó Te empecé a buscar Ya vi ese mensaje que no había visto Gracias, Mauri, por el like también Primero que porque saludo, después Que porque no saludo y se me olvida No, no, ni para atrás ni para adelante Es un irrespetuoso, güey Ya métete a la party, pincha maravilla A ver qué la hago Hasta el audio se distorsionó No me digas eso A ver Y ya se echó a perder eso Ahorita lo arreglamos Te escucho Tienes toda la razón El audio está bien distorsionado Pero eso se resuelve así Chufamos aquí Volvemos a enchufar acá Clack Y asumiendo que eso resuelve el problema Es que lo resuelve Que no se mueve Ahorita queda, tranquilo Vamos a darle uno, dos Ahí está ¿Sí? Ahí está La pregunta Ahí está Vamos a meter la memo Haciendo enviada Ahora, ¿se escucha bien? Ahora sí Se escucha un poco distorsionado el audio Ok Vamos a ver si Mi cerveza volvió Sí, ya Me parece que ya se arregló Pero si no Jalenme las orejas Y listo Ok Ya se escucha bien Muchas gracias Ok Ahora Desde que Sionix hizo cambios Con el Rocket League Ya no sé Qué Procede Ya se escucha bien Gracias, banda Gracias por corroborar Que ya se escucha bien Mujoso Yona Juan ¿Cómo estás? Pásale ahí lugar Hasta adelante todavía Ahí en los costados No ha llegado Ceci Así que la dulcería Todavía está cerrada Pero creo que No tenemos conserje ¿Verdad? Tenemos que designar Alguien más Para que los valles Estén abiertos Para que alguien Quisiera al baño No tenga que pausar Nada del stream A ver Ni siquiera me acuerdo Qué carritos tengo Con resalto Bueno, no voy a hacer No voy a mostrar Toda la galería ¿Verdad? Pero sí A mis patimóviles Aquí andan también Bien, ¿y tú? Bien Bien, la verdad es que Ya le traía ganas A volver a hacer stream De nuevo una disculpa Que les prometí stream El domingo No llegué Todo bueno en la fiesta Reunión en familia Por cierto Les prometí stream El lunes Ayer Y no llegué Porque Trabajo Y hoy sí Hoy sí ya Este Hasta le dije A la tormenta Que ven en camino ¿Sabes qué? Desvíate un poquito Entra por ahí Debilice No te vayas a venir Derecho para acá Porque ya quiero hacer stream Ya, ya, chone No manches Los extraño mucho a todos Al debillo Podría jugar con mi debillo Manches ¿Hace cuántos años Hiciste mi chicarrito Y nunca me puse Atención Vamos a hacer algo Este Haz tú la party ¿No? Bueno, no Está bien así ¿Qué quieres jugar? A ver, jugar en línea ¿Dobles? Estoy leyendo en el chat Esperado que este güey me conteste Ah, ya sé Party en play No lo puedo hacer party En el play Entonces ya no se escucharía Nada de audio En el stream Aunque Tengo una manera De resolver eso Pero Necesito un cable Un Un disruptor Y necesito ir a buscarlo A ver Necesito saber si existe Y si existe Necesito saber dónde lo venden Para ir a comprarlo Y ahorita no tengo dinero Ni para morir Pero sí Sí, sí Yo creo que después Más que party en play Ahorita yo creo que está poder Lo otro sería el discord Party en discord Ok Vamos a hacer party En el discord Entonces aguanta las cartas Vamos a hacer una llamada En discord Y vamos a estar platicando En el discord Discord, discord, discord Voy a mover esto para acá Ustedes si escuchan bien El audio del juego No te vayan a tumbar Por la música No Sabes que yo lo había pensado Este Ante Joaquín Pero La música de MonsterCard Es libre de copyright Entonces A diferencia de Grand Theft AutoCard Si eso Tienes que ver Aquí la música de MonsterCard No la hace tanto Y por eso No me preocupa Realmente Lo verifique antes Pero si me toman el stream Pensa Solo No pasa nada Ya llegaste ¿Verdad? Aquí estás Aquí estás A ver Habla otra vez A ver Sí quiero ver Si te escuchas En el stream Por eso No Ahorita te Ahorita te pongo Escucha A ver Ahora sí Probando Probando Déjame Le bajo tantito Porque también son las que me ganas 3 decibeles 3.5 Más fuerte Menos 3.5 decibeles Y listo Ya estamos Con Tocho ¿Qué onda? Le damos dobles ¿No? A ver si en parejitas Dale Dale Dobles Dobles ¿Nadie más va a entrar? Parece que no Pero si alguien más quiere entrar Este Si quedo Entrale Avísame Ahí está en la descripción Ahí está en la descripción Del stream Cómo Cómo agregarme Para que puedan Jugar si quieren entrar Para que escuche Todo el relajo Y los gritos De agonía Hola a todos Al loco Así Para cómo se juegan Tamar El cliente Son Partido Yo no encuentro Justo Para terminar Toda la onda Ni tal Yo porteré Ahí está Ahí va Ah Perro Ahí va Ahí va Ahí te va No Este es Ay Güey Travesaño Agarra el lado Agarra el lado Es que que sí Tengo que volver Agarra el lado No manches Bueno fue la última vez Que jugamos esta basura Tiene como Más de dos meses Tres meses No manches ¿Meses? Yo creo que hasta más No Más Yo creo Porque fue antes de cuarentena Uff No Sí Definitivamente Mira No me daría miedo De si Sí me tiene Hasta más de un año Vas No me duele Por terreno A ver Entonces yo voy Por el balón Uff Ya se lo peor ¿Vas a dormir güey? Ahí Sí, nadie fue Fuck No lo vi Es sabido Te recuerdo que los pros Me decían Güey Tienes tu cuerpo En la cámara Ahí está Ahí está Ahí está Qué bonito gol Qué bonito gol Cómo me quiero GOLAZO Uff Es el primero de la noche GOL Querido Epic Games Ya ponlo free to play Hoy sí De hecho Epic Games Le compró el juego A Sionix Y Sionix sigue siendo El desarrollador Más ya no es el distribuidor Y más güey Ahora yo compré Y lo primero que va a hacer Los de Epic Games Son los que van a Fortnitificar el juego Y lo van a hacer gratis Pero le van a meter Esa transición Es que es bien bueno O sea que ya tenía el juego Pero lo van a poner ahora Más Más Fortnite que nunca Pero cuando lo van a liberar Pues se supone que Era para este verano Era verano Sí No creo que era verano No, no Vas, vas, vas Yo es por tener Bum Pega ese güey Y ahí está Ahí no tenía Dos, uno Le dimos la vuelta No es que tienes que Arrar en la onda Sí, es Mira Es como andar en bicicleta Al final del día Esto es Sí, nada más Te la agarras Otra vez Vas, 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 vas Aquí Ahora sí Ah, mira Sacaron la jugada Los bastarditos Mira No lo vi Deje Muy bien Muy bien Ya sacaron del empate Tendente Va a empujarme el otro No pasa nada No pasa nada De hecho De hecho Yo, yo No sé si lo puse En la descripción del juego Pero yo ya dije Que va a banquear Porque probablemente Si tenga un año Que lo juego Esta mierda Y se quedaron atorados Muy bien Sí, aquí no van a encontrar Este, así Nada A la silla Ni van a No No van a encontrar Nada educativo Ni nada Así Si se ve así Para ganar No Si con trabajo Alcanzo al final Al balón Ya es mucho Golazo Y no lo vi Bueno, ahorita Vamos a ir A ver Al ángulo Lo iba de espaldas A ver Al ángulo Papá, al ángulo Estabas esperado Pichas, sabonero El rebote Se ve mejor Que el Fall Guys Bueno, son juegos Diferentes Al final del día Pues sí, de hecho Y es más viejo el juego De hecho El juego empezó como Super Rocket Power Fueled Hearts Fútbol, Soccer Mercy No sé qué Vaya No va, no va, no va Sí, sí Si las entras Estoy en un estudio Sí, ya Me reventó No te preocupes No, no Sigue siendo video Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Hablando de Fall Guys Mauri Este Creo que ya no está Gratis En Plus Ya lo quitaron Porque ya salieron Los ojos Ah, pues El juego Jajajajaja 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 Sí, él los avisó Que ya estaban Jajajajaja Sí, sí, sí Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Uhuuf No fueron, Valente ¿Qué dijiste, chavo? Mira, falló el primero El segundo así como que Entró en Pánico Si, la cara de ultima Le dio miedo, vas wey te toca, pero yo defiendo ¿Qué no hemos jugado Fall Guys? Gracias No tengo turbo eh Comenzamos más Uy wey se entró Agh Háganle la turbo para elevarme Es curioso que todos los que jugamos aquí Carlos Rookie También jugamos Fall Guys Y ya no hemos dado ninguno de los dos Para variar, ¿no? De Peña De todos los atistar en la portería Si Me tocaba mucho con esto Y la media Me levantó cada vez ¿Son anillos? No, verdad no Pero que no Uy me paso por arriba Por el centro Voy yo ¿Pasa otra vez? Otra vez ahí esta Arriba Voy Uy le Pegué chueco Se me va A la portería Se me va A la portería Los dos Me dio a los dos Sacarla Desesperadamente ¿Eh? Míralo Hay vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí viene Lo mandaste a la chesvada Lo empujaste nada más No le paraste. Ahí está. ¡Bum! Mira que golazo, mira que golazo. Tuya. ¡Las a tu! ¡La raya bastardo! 30 segundos. No, estoy muy lejos. Jugando a la defensiva, cual Chelsea. Este 4-9 me está empujando. Voy a sacar. ¿Dónde vas? ¡Una reina! ¿Pienes a mi estupidez? ¡Las a tu! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Las a tu! ¡Las a tu! ¡Las a tu! Yo entro al rato del Fall Guys. Dice... ¡Vientos! ¡Todos! Ahorita no hay evento de experiencia, ¿verdad? Todos. Vamos a cambiar de carrito. Ahora me voy a poner este. Esto. Para la revancha. Si quieren jugar. Si no, pues no. Ay, perdone usted. ¡Las a tu! Yo tenía un buen de temas preparados para platicar el día de ayer y como ya nos hizo el stream, ahí los de aquí ponían que vale más. Bueno, les voy a decir como si fuera lunes. ¿En qué estás jugando? Estamos jugando en Play 4. Pero acuérdate que el juego tiene este... Crossplay. Básicamente entre todas las plataformas. Así que creo que podemos jugar... Gracias Annie por el like. Básicamente podemos jugar con gente de Switch, de Xbox, de PC, de Steam. Y ya lo puedo cambiar, güey. Es el mismo güey. Pero con un botón. Le salieron. Ahí entró. Como Monkey. AC. Madridista. ¡Uuu! ¡Thank you! Se había puesto el nick este... Por el comandante, güey. Ya se puede. Ya se puede. Y ya lo puedo cambiar, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Salvada épica, papá! ¡Ay, no! ¡Me sentí fría! ¡De puro instinto! ¡Ah, se la movió su cuate! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ah, gracias por el mejor! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay, que lo que hacía! ¡Toma fútbol! ¡Soy muy bien muy amigo! ¡¿Dónde vas?! ¡Acabamos dando por ahí! ¡Pueblo! ¡Más pelea, eh! ¡Que los anteriores! ¡Uuu! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ay! La quitó esa... ¡No, no va a mover! ¡Ahhh! No voy a ver... ¡Ahhh! No voy a ver... ¡Ahhh! ¡Way! Me la moví listo... ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias, competencia! Voy pasando... ¡Uhhh! ¡Túe en el centro! ¡Túe en el centro! ¡Ahhh! ¡La levantaron! ¡Sí! ¡La levantó mucho! ¡Modos! ¡Está muy pesado! ¡Modos! ¡Está muy pesado! ¿Mieres que cuando fue el año pasado? O hace dos años, no recuerdo cuando fue... Que fue el evento de verano y era... Era en la playa y tenía una... ¡Ajá! Porque era una pelota muy livialita... ¡Ahhh! ¡Dónde está! Y... se le llevaba el viento... ¡Ahhh! 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 ¡Mételo! ¡Es tuyo! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esa es la que se puede hacer ¿Se va a salir? No la tocó en uno, no la tocó en dos se apagó ¡Ay! Me la movió ¡Ay! Me la quitó esta vez Digo, las entre pero... Se las murió Se las fue a tuya Dice Edu Se descompuso mi control, bro No me digas Mira que golazo va a meter Mira que golazo va a meter De frente ¿La salvó? ¿Cómo Dios nos llegó? Es buena raya el perro ¡Ay! Me empujaron Ese fue trabajo en equipo ¡Golazo! ¿La podría sacar? ¡Perro! La podría sacar ¡Bueno eh! Ese güey Es el... Es el... ¡Monkey! ¡Monkey! Pégale a alguien güey ¿Ninguno de los tres me dio? Me la movieron Sí, sí Sí Ahorita voy a leer el chat Sí, el... Mauri estaba diciendo que estaba fallando su control Ese fue Eduardo Ese fue Eduardo O sea, a los dos se le echó su control Ah No, fue Eduardo Entonces... Ese me acuerdo a quien de los dos dijo que... Estaban por jugando y le jadeaba su control No. 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 Ah, se te movió brother El mismo día que se murió ¡Ch��서! Sí, no me Foi. No pudieron... Está bien caro morir Todavía está haciendo junto Nos escalapados Calvados de tutelar ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No perro! Dije ¡Mundiguardia! Ah, me lo ha movido el bastardito. ¿Qué vas? ¿Qué estás ahí? ¿Qué bonito? Yo sé que es un juego de carritos y de fútbol, pero... Ya no, se puede. Esa es la partida. Ah, el teléfono. Ahí está. Me cayó muy arriba. No cayó. Bueno, ni modos. Ganamos por la mínima diferencia. Ganamos por la mínima. Ok. Dice Mauri que la mala es que ya tiene Wi-Fi. Eso es debatible y es bastante antiguo. Pero... ¿Tienes? Entonces dice que también te otra mala noticia. Puso mi control. Ya no puedo jugar. El gatillo se aflojó. Y el control de Mauri no tiene pilla. Pero voy a cambiar el carrito. Ahora vamos a jugar con esto. ¡Más! 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 ¡Toma la leche! ¡No me digas! Pero sigo sin entender por qué el hecho de que tengas Wi-Fi ya es una mala noticia. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡No manches! ¡Wai-Puchín! ¡Qué pena! ¡Más! 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 ¡Aaa! ¡Mira qué golazo solito, solito! ¡M anda reconozco! ¡M-No la metí! Sí, te conviene con el interno. La verdad es que puedes ser el amante. No, Mauri, es diferente de ti. Yo sí tengo dignidad. ¡Thank you! Lo siento, Mauri. Felicidades. Estoy muy, muy feliz. Te hacía una guay. ¿Cuál sí tuya de ti? Se siente muy bonito. Pero seguro te lo digo yo. Pero... Eh... ¿Quién es? A ver. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Qué buen autobolazo, hermano! ¡Qué golazo, papá! Como el del Bayern. Sí, sí, sí. Tanta confianza. ¡Bolazo! Es más, vas a ver dos goles de diferencia. Uno ya está. ¡Vamos a dos! ¡Vamos a dos! ¡Yo lo aguanto! ¡Yo lo aguanto! ¡Ven a ganar! ¿Cómo están todos? ¡Eso! ¡Ven por Turbo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, Turbo! ¡Perros! ¡Turbo, perros! ¿Vale! ¡Este! Ese balón es mío, mira como yo voy a ganar yo primero Ese balón es mío, directo a golpe Lástima que ya no puedo tener totalmente mi corazón para ti ¿Te das cuenta del mensaje entre líneas del Mauri? Así ya no puedo tener totalmente mi corazón Todavía el güey no cierra las puertas Claro, está viendo así que enchorrar con su waifu Él sí ve el vaso medio lleno Nadie la tocó, rebotó el balón ahí ¿Vas o voy? Es tuya Pégale, pégale golpe Esperándolo No Alcancé a sacar al mono, yo le pegué al balón pero no fue el vato Ah, el bastardo me tronó No, esto es... ¡Ajajajaja! ¡Huevo! ¡Hala, calcete! Sí, vi cómo te voló ¿Qué? Le presuman a las waifus ¿Qué va a decir ahí? ¿Qué va a decir ahí? Uy, se quedó ahí Uy, se quedó ahí Están dentro del... Uy Estaban dentro de la portería los dos y nosotros afuera... ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Te levantó! ¡Sí! ¡La levantó! Justo cuando... Justo cuando... Mira, yo por el balón a la levantó Pero porque es malo, dice yo quiero una ¿Ya ya tenías también? Mira ¡Uf! 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 ¡Vas! ¡Vas! ¡Sí! ¡Nio! ¡Ah! ¡Ya nos quedamos enfrascados! ¡Ay! ¡Pss! La etiqueta del Rocket League dice... Si tú te quedas enfrascado... Estando de frente con otro vehículo... ¡Vac! Tienes que quedarte así... Así presionando el acelerador a fondo... Hasta que... Al suceda algo... Alguien mete un gol... Alguien nos empuje... ¡Centro! 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 No, estoy en la portería... ¡Muy fuerte! Sí, salió muy fuerte, tío Está muy alto igual... Ni volándolo... ¡Muchas gracias por la... ¡Ah! ¡Mira! Tuya, tuya, tuya... ¡No! ¡Vaís! vira... ¡Vaís! Volv a cero... Ahí está... Aquí está ahí... Volazo... Cala... ¡No más tuve... ¡Ay! ¡No me entré.... ¡Porque tenemos un minuto para empatar! ahhh no la levante mucho ahi esta yes 40 segundos me dieron la asistencia esta bien esta bien esta bien delanito la mira de nuevo ingreso se agarro frescas y verdes este wey se entaza la vuelta y golazo y la vuelta y golazo esta quedando 25 segundos de juego estos partidos me gustan porque estamos al nivel y empezamos perdiendo eh 2-0 de hecho no vas 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 tu wey el héroe 州 de la casa de la casa de la casa las entraron ellos solos jajaja tasasasasos Ahí estoy perdiendo 2-0 Te dije, ese error Bien, empezamos a perder 2-0 Un vuelazo mío La humillación va a ser tanta que va a decir No, a la checada, me largo aquí Breakdancing A la madre, me quedé siendo nivel 122 Sí, antes jugábamos bastante Yo dejaste de jugar Bueno, yo jugaba más, me acuerdo que Sí, tú jugabas más Desde que lo tenía en Steam Desde que lo jugaba en Steam Oye, sí, nos acabamos esperando la buena noticia Todo esto Sí, nos llegó Para luego es tarde, güey El día de ayer cumplió 24 años Carlos, el topo que gira Y tengo la trilogía de los primeros 3 juegos de Crash Bandicoot en PlayStation Y no se me ocurrió hacer stream Aunque se me ocurriera, güey, no me dio chance ¿Cómo iba a celebrar yo el aniversario? The Crash Bandicoot Todo niño fan de PlayStation Lo va a reconocer Hay que saber qué es El topito Es un Wombat, ¿no? Se supone que el güey es Qué chingo es un Wombat Nadie sabe, pero eso es lo que es El Crash Bandicoot Todo Y se salió uno, güey Un common Y ahí sigue Sí, aterrado, aterrado Aterrado Se metió Cyclonic Yo me acostumbré al... Yo me acostumbré al... Yo me acostumbré al Night Rider ¿Ya? Es el coche con el que más me acomodo También con el Batimóvil, pero por ejemplo, el Electro 1 se me hace muy pesado Me hace muy pesado No se me acomodaron ¡Ah, coño! ¡Madre! ¡Para fácil! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde? Dios mío se voló Ahí se cae, ahí se cae, está solo, está solo Y se cayó el bot Ah, yo creo que salió por ahí Aguas porque ya llegó el bot Y ya no sé si se mueve El spider Se clonó, yo casi me quedé chocada Ahí está Me empujaste Yo cuidadosamente Me lleno todos los Los movimientos y el turbo Y si yo no me llevo Llegaste tú y pum Estás muy lento Si se hace El único El único topo El único topo de los viejos Que es el de Paño Kazooie Potles Potles Ah bueno, la centraron Como turbo Así que se hace que el bot no siguen ¡Ay! Qué patrón Quédense bien Se nota rápido, todavía no llegó La centraron Pero no hay nadie Ni yo estaba ahí para defender Ah mira llegó Carlos Salgado Saludos señor ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenido a Guadalupe Más sea presenciar las golizas Que el bebo no está preparando Cuando me veo lento ¿Sabes cómo te imaginé güey? Como cuando ves que un güey está fuera de lugar Me empujo, me saca tu cerebro Ándale Así entra güey Ahí está Ahí está Háblame de tu Carlos ¿Cuál señor? Apenas tengo 75 años ¡Hol! ¡Hol! Casi Pasó por la raya güey Ahí está Ahí está Ahí está ¿Lo quiere decir Turbo? ¿Lo quiere decir Turbo? Sí, sí Estaba botando tranquila el pasillo El Spider que ya se quedó Ya no se mueve güey Es que güey van perdiendo dos goles Se salen güey Se salen Ya se dejó el partido Ya se dejó el partido Ay güey sí Contró el Ajá ahí está Pero yo no entiendo por qué No capta güey Que aunque pierdas el partido Que generas experiencia Que generas Logros aún así Si sacas Las chicas Claro Desbloqueas todo Te digo Te digo ¡Saludos a Miguel! ¿Qué onda? Pásale Rumbo Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si No Ah no P***** Deja que rebote Lo que hacen sin güeyes Nada 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 Ay güey saltó sobre mí Con su racho Ah no Saltó y Me olvidó maldome Ahora entró Level Up Cor Hoy se fue Spider GT Y entró Corvette Pensé que te ganaba Pensé que te ganaba Te gané un segundo Tranquilo Ah Oye ¿Qué importa? La saqué yo Claro Por lo menos La levantó Ahí voy Te la llevo Ah güey Ahí está Te la puso No 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 Espérate Va a levantarse un poquito Un poquito Ah La sacó El Corvette Voló encima de ti Por su racho La fe Ah güey yo también iba a volar Y yo abría Bueno Estaba medio asiderado Qué buena Qué buena Salvada ¿Te le dio la épica? No Ni la contó como salvada Normal y demás Sí Normal y sí Normal y sí Que Mauri puede ser La amante la otra Güey Mauri tiene nombre Ahora que lo mencionan así Ya tan dramático Tiene nombre de Desde aquí Dice que no No te deja de guardar su paladita No te deja de guardar su paladita Este güey Casi Casi Hay que hacerle una canción al Mauri Mauri La hembra de todos Con su voz de locutor Ay güey Nooo Perro güey Ya se me había picado Un bastardo Muy mal Muy mal Se la saqué Pero güey así como que la vio de lado Y dijo ¿Qué pasa? Era de la contra Más Sí dijeron la buena noticia Ya lo supe Ay güey me la ganó Mal güey Creo que la buena noticia era Este waifu Y la mala era el control Se dijo que la mala era la waifu Oh no Entonces el control era la buena No, ya no sé No sé ¿Sabes qué? El Corbett está medio acelerado Sí Vamos a jugar a la defensiva Ya que tenemos Ahí acá Aquí Quedan 30 segundos No sé 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 Suposo dramático Estoy Y Ya lo haces Pero quieras, este lugar para ser amante High Muchas gracias Ay, mira, se creó un sombrero Ay, mira, es una vela Una vela de canela Una antena inusual es una vela Un siro pascual Oye, yo no sabía Y que bueno, porque si no lo hubiera aprovechado Me hace falta el dinero GTA Que Rockstar volvió a banear un buen de banda En el gran default online Porque se supone Sí, se supone que había un Un glitch En los departamentos En el garaje No sé cuál es el glitch Pero se supone Se supone que había un exploit ahí Y a todos los que usan el glitch ¿Ya banearon? No, no los banearon Les resetearon el personaje O sea, les dejaron las cuentas en ceros No me está jugando a uno Sí, pero el otro ahorita se va a salir No, 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 no Fue Sopenco ¿De dónde salió ese vato? Fue el mío Fue el mío Fue el mío Que le pegué mal La reboteó al revés Y no la sacé Llegó solito Sin nadie que lo detenga Estamos acostumbrados A empezar perdiendo Y dan la vuelta Ahí está el golazo Mira Ahora sí salió ¿Cuándo el roleplay en GTA? Yo me hasta sí Tengo curiosidad de jugar Hacer un roleplay Pero ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces lo hacen Nos hacen en PC Porque ahí les ponen los mods Y nos jugamos en consola ¿No? ¿No sé mucho? Uy, ¿cómo la metieron? No sé Ni la viento No sé Sí Sí Yo no reboteé la banda Ah, se empujaron No quiero decir Ah, mi teamwork O sea, no quiero decir Que porque jugamos en consola No podemos ver No play en GTA Pero Obviamente los que juegan Esa ventaja Esa ventaja Sí, sí, sí Modificar los Malditos de juego Chimense 100.000 millones de dólares O sea, no hay O sea A la madre Hablando de Debergarme su gol Oye ¿Qué? ¿Qué? Un FC va ganando 12 Sí Sí, lo vi Oye ¿Cómo se llegó ese balón? Mucha felicidad No sé No hay más tú Sí, está bien No, ya Yo sabía que perdamos un partido Sí No habíamos perdido Estamos humillando Todo mundo en vivo Y yo Yo te diría Con la fe De que iba a manquear Bien el gusto De que aquí se iba a reflejar Los meses Años En tu lugar No llegué Me metí Me metí de turbo Presioné En el acelerador A fondo Ah Coño de la madre La punta En el otro No 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 Estoy Ya La salve Ah No ¡No! Los... Mira, nos frecúan los 2. ¡Ah, pendejo! Es la regun the age, te dije. ¿Qué? Le fallo ahí La Calu- ¡Ay, wey! Tengo la calucha. ¡No, no! ¿No tienes triste? Mómatela. Aquí está el PSU, dos PY ¡No lo alejero! ¡Ay, wey! ¡Me tengo la reventante! ¡Ahhh! ¡No, wey! Y si la alcancé, eh, pero como la levantó también, se la movió y ahora se pudo. Yo creo que la estoy pudo, fue el balón. Sí, sí fui, pero no, nada. 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 Siempre que creo que ese balón, así, es lindo, es lindo. Nunca llego. Si llego, aún así. La van a centrar, la van a sacar. La centraron ellos, eh. Ahí hicieron. Ah, ahí están jugando. ¿Dónde está? Un desmadre para eso. Ah, la va a sacar ese gol. Al menos ya no meten gol. Ahí salen. Le hemos salido ahí, sale. Te vio el scorer, ¿verdad? Te vio el c欢. Me dio una salvada. Ahorita regresa Memo porque... Tiene este hábito de fallar cuando quiere. Mejor dicho, funcionar cuando se le hincha. Y ese güey se sube que no ha dejado de jugar todos sus años. Y ese es cierto. Entonces se muero en 14 segundos, no metemos 3 goles y... ¡Puedes! Digo, me ha presentado. Menos con el 15 de cuarto, puta. Está bien, está bien, ya era justo en serio que... Eventualmente iba a suceder... ...y los bandas no van. Estos pasan hasta las mejores partidas que no fueron. No sé con el Discord. Ya no hay Discord. ¿Estás por el...? ¿Estás ahí? Por el... por el... por el... Ay, ¿qué dirían? Sí, estoy. ¿Sabes que me sacó? Sí, Dios mío. Está bien. Me regalé un quinto gol, porque estaba bien. Lo de Discord. Un gran de Discord. Ya solo una en el 4. Está mal de espectáculo. Acábalo ya. Ahí está. La primera derrota de la noche. Bien jugado, chavos. La verdad es que... Ya, ¿no? Ya habíamos humillado tantos cosas, güey. Lo voy a hacer. Voy a... El Discord. La ventana. Ya está. Ahí está ahí, ¿verdad? Sí, aquí está. Ahí está. Sí, lo que pasa es que no sé por qué me sacó. Así... así es el Discord, güey. No te preocupes. ¿Quién va ganando, Adrián? Pues técnicamente nosotros llevamos... ...cuatro partidas ganadas y una perdida. ...cuatro partidas ganadas. Ay, ¿qué le di? Actualmente. Salió... Ay, se quedó The Beast. Y se quedó el otro vato, el de. No te supo. Ayer también cumpleaños del Mega Man Legends. El de. Es muy bueno, pero a mí nunca me gustó. Nunca fui de 3. Sí, sí. Estoy acostumbado al... ...al no entiendo. Sí, sí. ¿Hora de Choro? Sí, sí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Turbo! Pensé que ibas. No sabía si ibas o no ibas. No, sí. Te estaba pidiendo, güey. ¿Cómo te iba? No tenía el fin que le iba a alcanzar. Centro. ¡Tuya! ¡Solo! Y la te alcanza a tapar. Sí, se la movieron. No, no, no. Me quité el turbo. Ay, güey. Perdón. Me la saqué, perdón. Mientras me la saqué, si no, es autoball. Literalmente me la encontré en esta línea y me dije, y ya aquí estoy. Ya estaba yo aquí, sí. Ese güey se me vino sobra, me hizo volar. Me salte, güey. Típico partido de Rock and Dream. Sí. Ay, la sacaron sin peligro. Ay, la atravesaron. Me hallaron, le pegaron hacia arriba, güey. Tumpe la chica, güey. Ese rosita, güey. Nooo. Ahora me tiré un chaboncito, güey. Estúpido, tupes. Ahí va el rosita contigo. Ay, bueno, bueno, bueno. En el centro, en el centro, en el centro, en el centro. Sí, güey, sí, con ese gato. No, ese chico, en el centro. Estaba muy fuerte, pero llegué, al menos lo acabé de tocar. Toda la banda. Toda la banda. Se voló, la centro. Ay. Se la sacó, güey. Hizo todo el sol. Ahí está, el zerrefleto. Ahí está. Ahí está el zerrefleto. Ahí está el zerrefleto. Ah, la metí yo Se rebotó Todos cumplen ellos este mes, sí, de hecho Se distorsionó el audio Otra vez Voy a encargarme Me encargues tú Me voy a desincupar Aguanten las carnes, ahorita lo arreglamos ¿Saben qué pasa? Que esto es algo que ya habíamos resuelto también antes Pero ahora A veces El Discord hace Suyas También crea conflicto Ah, nomás me subiste gol A mí ya regresó el stream, por favor Se dice que ya quedó, pero ustedes son los expertos Cácaro Esta, solo, solo Solo, solo Ya lo te alcancé con el maldito turbo En la puta En el medio de la gente Un poco larga Un poco larga Es que ese Discord descansado camensean ahí Sí Íbamos perdiendo Mientras defendía yo la cancha Ay, güey Ya No te vi No me duele el auto Ya explota Ah, ese balón es mío No No Para el otro lado Te la moví Me la quitaste Ah, sácala Te la moví Inclamecieron Sí Ahí está Esa fue tu jugada Esa fue tu jugada Sí Hola, el partido presentado por Ángel Cruz En aquel momento entre el Bochito El Bochito El Messi Jajajaja No idea El Bochonaldo El Bochonaldo El Bochonaldo también ¿Tú lo hace? Oh, cayó en el poste Ah.. Ah, que ruido El Tumbre Llegó El Digo El Buenido Cá poco le dio Ninguno le dio Ah, la sentencia, güey Ah Qué malo Quedan 50 segundos Esa varónica Por encima Qué joder Las cenitas Aaaaaaah Yo voy, yo voy ¡Ay, la quitaste! La levantó. ¡Ah, no! Me la movió. Iba de la versa, pero no iba viendo. Alcanzó el 999 trip. Sí, sí. Realmente no nos ganan de nosotros. Te das cuenta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dos goles, dos goles en 20 segundos. Sí cae. Sí cae, sí cae, sí cae. ¡Uy, está bien! Ya le metas solo. ¡Ah, no la has cazado! ¡Ah, no la has cazado! ¡Aaaaaaah! ¡Uy, casco, casco! ¡Ahí llegó Peña también! ¡El escribimiento es Peña! ¡Cáele, pásale! ¿Quieres Rocket League? ¡Entrale, güey! ¡Estamos jugando en PlayStation 4! ¡Pero esta cosa tiene crossplay! ¡Así que si tienes un juego en Steam! ¡Sí! Me diría que si lo tuvieras en la Epic Game Store... ¡Ah, cabrón! Me dieron un plano para un coche. ¿Es nuevo? Bueno... Ahora vamos a jugar con... ¡La Polis! ¡El carrito de la Polis! ¡La Polis y Che! ¡Ah, se fue el Trix! ¿Ya salieron los dos? ¡No! ¡Nomás uno, el Trix! ¡Ah, ya! ¡Gracias por el like! ¡Gracias Ángel por el like también! ¡Mira! ¿Cuál es la estrategia? Básicamente nosotros jugamos algo así. Uno se queda atrás en la portería dependiendo de lo que se llama la ofensiva, pero cuando hay un balón es libre para centrar o cabecear a gol. Dependiendo del sentido ofensivo. Y generalmente nos rotamos los lugares. Rotativo. La etiqueta de Rock'n'Dick... Otra etiqueta de... Es... ¡Gol! ¿La miren? ¡Uh! Otra etiqueta de Rock'n'Dick es que si cuando aparece después de un gol, tú estás acercado a la estrategia. La mancha salió desde el saque inicial, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El otro wey no la tapó porque se fue corriendo por el curvo, tipo. Sí es por egoísta. Más... ¡Vos, los, los! ¡No hay turbo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No! La tiré porque el otro wey se fue al curvo pero no le apuntaron. Mira, el otro wey ya dejó de moverse, porque como ya le metimos un gol así empezando el partido, ya se va. Ya no va a mover su control, ya no va a pegar el gol. Ya salió. Ya se salió. O sea, wey, vas perdiendo 1-0 y te faltan 4-5 minutos y medio. Para que... ¡Uuuu! Estabas ahí, ¿eh? ¡Espita! ¡Ay, igual al rey en eso! ¡Se salen! No hay dejan... Dejan solos eso. Sí, jugar con el bot y... Eso también hace los modales. ¡Aso, voy! Me fui de banda. ¡Ay, la sacaste, que huevo! Permiso, permiso, permiso. Va al centro, ¿eh? ¿Quieres meter otro gol? Me fue para atrás. Así me pegaste y todo, pero... ¡Ah, la madre! La otra etiqueta de Rocket League es que si tú apareces después de un bot cerca de la pierna... ¡Ah! 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 El bot le iba a cabecear a Gol y la falló porque entró el güey. Y donde el güey entró, el balón rebotó, güey. ¡Uy! ¡Uy! Da igual, Daniel. ¡Hola, Daniel! ¿Cómo estás? Un abrazo hasta la hermosa y gloriosa Colón. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡No, no, no! ¡Estaba muy despacito! ¡Me la tapó! ¡No! ¡No! ¡Ay! Creo que hay que defenderlo. ¡Está solo, eh! ¡Están los dos conmigo! ¡Ay, la rebelde! ¡Ah! ¡Le pegué! Y no le pegaba. ¡Estoy frío, güey! ¿Por qué sabes? Yo no acostumbraba. ¡Me tuve de corazón! ¡Ah! ¡Golazo! ¡Ah! ¡Se abrió un poquito! ¡Ahí se siguen! ¡No salen de esa esquina! ¡Preséntenme! ¡Se van a arrepentir! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ups! ¿Tiene roca? ¡No! ¡Ah! ¡Exactamente! ¡Yo dije que roca! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar Cod 3! ¡Va a jugar con los Cod 3! ¡Es que! ¡Es que! ¡Está raro, güey! ¡Tiene una relación amorónica! ¡A veces te deja jugar! ¡A veces te dice! ¡No! ¡En todo lugar así que juegue! ¡Errores! ¡Errores! ¡No! 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 Hasta un punto primero ¡� servicios! Vamos para allá! ¡Oh! ¡No! ¡Dónde vas? ¡Ah que buen tapón! ¡Bueno pelas! ¡Tiene porque tenemos! ¡Sいいera! ¡Sいいera! Ah no, es que muy mal funcionó Ah bueno, va a venir Que bueno, porque está todo de cabeza Uno está corteando ya No se mueven ahí No, pues ya prendieron Vieron que nosotros hacemos eso Ay mira, si les funciona Eso 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 Es que tanto un portero tiene Eso Ven el portero de ese lado Ah se conoció Ah me la movió Que buena Si la hizo muy buena Me la aplicó mucho atrás Por las 8 Las 3 van directamente A la fuerza de chupar Voy yo ¿Dónde murió? ¿Dónde saliste? Yo también te estaba buscando ¿Dónde estás? Ya va contigo 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 Ah golazo Y por más que la fuiste arriba Como que yo ya estaba festejando Wey Decirme por ti Que lo juro Que uno a uno Si preguntaban que pasa Si nos vamos a empate Morte súbita Morte súbita Llévala 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 Ah perro Uy Todo ahí Carga encima Es que sabes que me empujó el otro Y iba con el turbo Perdón Perdón Turbo Las carnes De nuestra portería No es el centro ¿Eh? Ah está muy bien Tenta de ganar el balón a ese wey Ya no lo puedo Estar acá Lo van a tocar No Ahí está Uy Me salvaba Aguas Centro 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 Sí Estoy esperando Centro Ah Creo que no le pegué Ah no Me regalese porque vi que no sea plata Sí Sí El primero no le pegué chido Y la segunda sí salió Pero El primero no le pegué chido Ven centro Ven centro Ah va Ah la sacaron Ven Tienes Dos minutos de tiempo extra Ah Centro 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 A So No Y mucho mejor si Mucho mejor si este es�시o Que Y mucho mejor si este es Una Una Si Es que yo reventé al vato, por eso ya me llegó a nadie Bueno, porque no manches estaban listas ahí para que... Nos salvamos, déjame decirte ¿Te la marcó como épica? La puntería, no, no fino, no fino Estás frío, estás frío, la falta de juego Regreso, regreso Qué asco si meten el gol, qué asco si meten el gol, qué humillante No, 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 no Lévatela, fíjala Aquí está este güey estorbando Heche titi te piste Huay, huay, huay! Encaste, no hace la mente Sí, me dijiste, huay, 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 ya, mejor me prendo Ahí está, huay, huay, huay Lléga, le pones work, hum! Ponmela, ponmela Ahí está, ahí está, al centro Y, pero, todo muy atrás Llegaba y no llegaba, llegaba y no llegaba Está bueno ese juego, eh Ahí está, me trafuse Está bueno el partido, tienes razón Está bueno, está bueno Ah, you bitch Ah, me entró llorando Me la quitó desde última, déjame decirte Salió a defender, le pegó con la colita y entró Muy buen partido, bien jugado, bien jugado Esto sí se me antoja, fue una rebanita Está bueno ese juego, muy buena partida Qué bueno, porque luego de repente no se juega Ya le puse mi voto a la revancha Voy a jugar Fall Guys por si quieres Es que también el Call of Duty para Playstation Está muy asquerosamente pesado Mucho, mucho, mucho espacio Mucho disco duro, sí Son 120 GB Y solo el juego base, faltan todas las Anti-hackers y lo que resulta Unas ya faltan las buenas partidas de Rocket League Quedó el Arrows, pero fue el otro wey Tu carro tenía una señal de que fallaba la internet Era una, era una, era una este ¿Empezó? No Era una antenita No puedes poner antenitas o gritos y todo Y era una de las antenitas ¿Bazu? ¿Bazu no? Sí, si quieres, por Dios Sí, para que me vaya a la portería ¿Aaaaaah? Fue un banda, eh Cien tío, no puedes ver Sin buzz ni nada, sin turno ni nada pero... ¿Qué pasa o wey? ¿Qué pasa? No hay portero no hay nada No... Te la ganó el Blooper Te la ganó el Blooper A mi este carrito no sé si la se había pesado Con un bochete ¡Ay, wey! Si, se la pusiste ahí Creo que si Que lo iba a matar Ahí la viste Y no lo vi venir, eh Llegó el wey Lo venía correteando Con su mujer Que bolazo ¡Uff! No, 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 se va de arriba a su izquierda Va a rebotar y... ¡Ah! La concha otra vez Pero bien no es el portero, ya viste el de la meta pasada No, se salió Es el pelo Tuvo tampoco el partido que ya Se reivina más Tienen la gol, se van a tirar Aquí estoy Ahí Si, 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 si Se hacen sus burradas Se van a mandar a volar Vamos a dejar que pique ¡Aaah! Se quedó arriba Se quedó arriba Si, yo también No, yo también Era para lado que no era ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aaah! ¡No! Se quedó arriba Me quedó yo fui todavía ¿Eh? Un brazo ¡Uyy! Mada cabría No importa Aquí estoy Voy, 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 voy ¡Aaaah! ¡No! ¡Aah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Puedes ir hasta aquí o no? ¡Ah! No llegué. ¡Ay! Si la había dicho mucho. Una y la otra. No llegué. Yo pensé que iba para afuera. Me quedó muy bien. Me quedó muy bien, sí. Al poste, de hecho, ¿no? A la última. Sí. ¡No! ¡Turbo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tan solos, güey! No hay por tiempo. No hay por tiempo. Sí, ahí está el sexto. Vamos mucho al pelotazo, sí, pero... ¡Ah! 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 ¡Me arrebentó! ¡No! ¡La sacó de adentro de la portería! ¡Ah! ¡Qué bien, güey! ¡La sacó de adentro de la portería! ¡Increíble! Yo guardé la que dije que iba a guardar, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡No había nadie allá atrás! ¡No! ¡Nos vamos a ganarlas todas, güey! Empezamos a perderla. Empezamos a perderla. Empezamos a perderla. ¡Vas, vas, vas, vas! Uno fue por el turbo. Y el otro sí. Se desvió. ¡Ese agua es...! ¡Uy, güey! Cayó encima del balón. ¡Baja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La sacó! Bueno, pegó en el post y luego la sacó. ¡Ay, mira! ¡Ya está! ¡Al fin! ¡Cayó un gol! ¡Ah, me dieron la asistencia! ¡Muyentos! ¡Ahí está! ¡Cayó el gol! ¡Mira ahí! ¡Tú le empujaste! ¡Y el otro, güey! ¡El blooper ya la había leído bien! ¡Esta! La honra, por lo menos. Si no lo vamos a alcanzar, salga uno. ¡Vamos, muchachos! ¡Sin medio del éxito! ¡Gracias, Daniel! Todo el mundo empezó a entrar en el stream y a chatear cuando íbamos a perder los partidos. ¡Sí! ¡Nos íbamos ganando! ¡Sí! ¡Ladie! ¡Ladie los vio! ¡Ladie los vio ganar! Primero no le dio. El segundo sí le dio. ¡Ah! ¡Ladie los vio! ¡Ladie los vio! ¡Ah! ¡Ladie los vio! ¡Viva! ¡Ay, no he venido! ¡Pero no va! ¡Uy! El miedo esta ahi Voy, voy, voy No esta bien, se la moviste al otro way tambien Un rock and lead con musica Centro, centro, centro Se alcanse a llegar Y me quedo piense de turno Ya se acabo el tiempo Si en este saque Iba a decir, si en este saque Entra el balon, empatamos Pero no Se vieron muy ojetos Ya ganaron mucho Cero, cero Danico A ver si quieren el rematch A ver como nos va ahora Vamos con todo La venganza El venganzas Si Ay me arrebentó Ah no lo arrebenté yo Es la carrera de frente A ver si cae el gol, si se ve en la etapa A ver si ¡Ah! Lo saco Estan los dos en el centro Estoy bien Estoy bien Estoy yo Vamos los dos Ah ya una si se la saque A ver Ok Eso Vamos la prueba ¡Uy no! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y no hice nada porque te vi a mi lado eh Dije no, a ver si no En que lugar es que le hagamos el ejercicio de los dos No se la hagas el ejercicio de los dos Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' Ponte pa' La fifa esto No, ahí ya esta Y la... Y la... ¡Qué buena! ¿Viste? ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Si se huele va a pegar rolando Y la... Me choqué botón Y me dio el pánico Me dio el pánico Y la... No sé quién es el pego, no sé quién es el pego, no sé quién es el pego. Necesito tu... ¿Qué tal parece el juego de vigor? No lo he jugado, pero no parece que sea malo, eh. Aquí hay grupos de Facebook, hay comunidades, grupos de Whatsapp... Primero tú no estorbaste, luego yo se la moví. Lo encontró de frente. No fueras dos a uno. Vamos. 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 Háblame, güey. No sabía que venía. No importa, no importa. Ya estaba ahí. Le pegaste. Ya se muere. No te haría. No. Ahí no te había visto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Para allá, güey? Sí, ya vi. Lo está esperando a ver que es así. La manicó, sí. pero lea yo lo conozco te mentiría si te dijera solita Sí, tenía turbo el wey, no tenía turbo el wey, de nada. Sí, llegué por atrás con la gol, eh. Llevas el gol de eso. ¿Qué vas a hacer? Golazo. ¿Metí gol? Sí. Ya lo vieron ellos. Yo ya no vi que hice, yo nomás la despejé. Ah mira, entre los dos. Y ni tocó el suelo, eh. Hubo un golazo de tiempo extra. Ahí lo vas. ¿En el centro? Me quedo. Sí, me quedo atrás, yo no la puedo. No, 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 no. No, 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 no. Por eso va, toda, tuya, toda. Ahí te voy. Bien, super, genial. ¿Dónde? Ay. Ahí va a venir por ella. Estoy aquí en la portería esperándolos, güey. Uy, la pay. Las entró, el otro vino se animó, lo vino. Uy. Ya la sacó. No, 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 no. Vamos a pasar por encima de la luna de los dos. Vamos a pasar por encima de la luna de los dos. Sí. Un, seis, dos, 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 dos. Lo maté. Revancha, hijos, revancha. Revancha, dice. Revancha, dice. Sí. Sí, genial. Vamos a uno, uno. Esos otros cuatro. Se ganaron el primero. Buen juego, buen juego, eh. Buen juego, buen jugador. ¿Te gustó el PUBG? ¿Me creerás que nunca lo he jugado? Jamás en la vida he jugado el PUBG. A pesar de que es actualmente el pionero de los Battle Royale. Pero por lo que he visto y por lo que entiendo es igual al Call of Duty móvil. Prácticamente lo es. Es actualmente lo mismo que el Call of Duty móvil. Aunque no lo he jugado. Un rojo. ¡Las entró! ¡No llegó nadie! Los salvamos. ¡No llegó nadie! ¡No llegó nadie! ¡No llegó nadie! ¡No llegó nadie! ¡Ay, mucha cariño! ¡Esa sí la tiré a golpa, que veas! No, no, no. No, no, no. Pero ahorita van a dar a matarla. Primero no le dio. Uy, no le pegue Me la llevo, me la llevo Si pasa que era el centro, ahí está Míralo, qué hermoso centro Uf, no pasan por el centro de la portugía Uy, 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 uy Le pasé la ubicación Y le hace Amarillo de banjes Eso, a huevo De hecho, sí, tengo curiosidad Por descargar el PG y probarlo En PlayStation Delta ¡Gol! ¡Yesss! Ahí está Se la gane a un poco Sí, es muy bueno Hace 21 años Ayer cumplió año La nueva versión El Renei sale el Renei Sí ¡Muy bien! Sí, güey Tengo ganas Pero así Me hace agua la boca Sí, se ve chido Con el remasterizado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué golazo, güey! ¡Tregan un solo! ¡Ahí no había nadie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Renei Hice la salvada del día Cabrón Y me pista ¡Otógzeich sto! ¡Muy bien! ¿Túactivas? Mira Upping ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Juelands Luego, juelands es Call of Duty, por eso no se lo recomienda. Y obviamente es mejor el juego. Sí, porque PUBG... Espérame, el Warzone. Sí, claro. O sea, PUBG sí es bueno porque fue el que inició todo el género. Fue el que puso la fórmula, ¿no? Exactamente. Pero los gráficos y la movilidad y el tipo de juego no es comparable con Warzone. No, con Warzone no creo que sea. Sí, con Warzone no espero que sea mejor que Warzone. Pero vamos a sacar a Warzone porque Warzone al final del día es... Es un Battle Royale de última. Antes de que lleguen las consolas de noviembre. Tiene los gráficos, tienen poder. Pero no, sí. Dale, dale, yo la mando para el chat. No, le tiramos el chat. Entonces, mejor vamos a compararlo con el... No, 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 no. Mínimos de las noves, tío. Ay, ay. Sí, por arriba. Entonces, Mauri, ¿tú ya jugaste ahí al Optimóvil? Gracias, Óscar, por el... Óscar Kudel. Gracias por... No, no, no. No manches. Te pegué, pero el güey estaba ahí parado. Estaba robando. Llévatela. Llévatela. Qué golazo, güey. Alarga distancia. Ay, no. Llegó. Espera, 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 espera. 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 Manzana. Espera. Ya. Pégale. Si no vas a pegar... Ay, güey, tú no. Te está esperando el rojo, güey. Te espantaste ahora sí. Espera. Tengo que sacar. Te voy a cargar la guayaba. Es el centro, güey. Te quedo... Te van precito. Ay, güey. Me lo enteré parque. Ellos solitos se taparon, eh. Sí, sí, güey. Ahí te va. Ahí te va. Solo. 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 Sí. Ah, no. Sí. Qué pendejo. Hola, sí. No la viviqué. Sí. Buena suerte. Me retiro. Hasta la próxima. Bah, Dadean. Muchas gracias por comeros un ratito y por venir al stream a saludar. Cuidate mucho. Cuidate mucho. Próxima. No me voy por la siguiente, eh. Por favor. Espera ahí. Ah. Ay. Me hiciste a saludar, güey. Me la movió, güey. De último minuto. Es bastante. Pero en Madre Royale hay más campers que en Modern Warfare. Es bastante. Es muy malo. Es muy malo en todo, excepto que es increíble. Pero por supuesto que no es. Creo que te digo que va a ser muy difícil que te diga que mejor juego que ya lo comparó, que ya jugó ambos juegos y sí que realmente puedo decir que también considera que el PUBG salió de móviles salió de móviles y la única manera la única versión que ha llegado a la sola o no sé son optimizaciones, simplemente han optimizado el juego de manera que sea compatible con las otras plataformas o sea realmente no es un juego de la cara, son todos los juegos sí, claro, sigue siendo un juego de móviles pero ya se puede jugar en play ahí está, te la puso el amarillo y el mendoso error me dio la salvada que enfermo estuvo eso es el rojo blue fish me la llevo, me la llevo, me la llevo buenísima no también el rojo estaba ahí oh shit te va, te va, te va no sé llévala, llévala, llévala no, 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 me equivoqué vamos, 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 vamos vamos, vamos 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 golazo, papá ronda de conexión, ronda de conexión, golazo uh uh encuentré en medio 2-1 Oscar Piren dice hola, saludos, soy nuevo, ¿qué hay aquí? vas a encontrar risas, momentos inolvidables, jugadas bien locuchonas, todo tipo de juegos bien freaks eh buena banda, ¿no? buen chat, así tranquilo un buen rango las noches gente que le hace falta dar abrazos y y ya, particularmente eso, ¿no? solamente esperamos que estés bien de salud todo donde viene en tu vida y si no anda bien dames un inbox a la página si quieres que me quiera encontrarle algo mientras tengas salud, esto está chido gracias por pasar ya con eso que pasaste saludar ya hiciste todo solo una duda ¿le meto dinero al Warzone? ¿o me espero al Cold War? ¿el Cold War? el Cold War es que el Cold War no va a ser un un este no va a ser un Battle Royale, ¿verdad? eso tengo entendido va a ser simplemente otro Call of Duty más así es, el nuevo por decir así del 2020 uno más en la línea de los Black Ops es todo entonces ya tú sabrás si quieres si quieres seguir en el Battle Royale o en el Battle Royale si, digo si le quiere meter dinero puede meterle dinero al Warzone pero lo único que va a ganar son más skins y algunas armas no es un pay to win pero es cositas estéticas imagencitas y los grafitis los stickers tarjetas ay me lo movió y ah no lo vayas a meter a ver se lo habré visto aunque sea el estorbeo ¿por qué no? pero si me viste el balón alguien te va a pegar al balón gracias ya la saqué ya ya entro ay me la quitaste ay miro miro pero tampoco él va a pasar ¿vas tú? me la quitaste no manches llegué adelante que antes yo le pegué yo la subí si jugué el Codmobile y también el H1Z1 y me gusta más me acuerdo que tú quiso las armas y el campeón ¿qué puedes hacer? me intervista mucho el boss Mara 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 es un personaje del juego Call of Duty Warzone que está inspirado en una una profesional de tiro muy bonita que se llama Alex Sidra esta es la Ronin por decirlo así el Rock Company si ahorita acaban de sacar un nuevo personaje que se llama ay wey que se llama Ledger creo que si me lo equivoco que también está inspirado en un en un SEAL pero Mara es el personaje este que te digo ay uy 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 ya no ya no ya no ya no Mara es un personaje y en el juego es colombiano pero de la nueva posición de Maui pero bueno originalmente o sea es una profesional de tiro muy buena por cierto reivindicate que pase te gustó el pase no la vas a meter tú wey con permiso te gustó el pase la levantadita para que no la alcanzara ese vato que golazo déjame decirte va 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 por eso te dice que Maracaguay que Maracaguay que está bonita mira Mauri se ve lo que haga más que yo me la pusieron me la pusieron me gustaría seguir perdiendo pero con moda vaya fashion vamos no 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 va Güey, a huevo. ¡Gol! ¡Gol! Solo, solo. El Mati, la voy a seguir. El es un golazo. Ya, no tiene que ser. Corpiu. Disfrutete. Sí, ya. Después de la salvada épica, la segunda salvada, golazo. Todo el paquete. ¡Gol! Y te la ganó del aire. ¡Gol! Y te la ganó del aire. Me la ganó del aire. Ay, sí. Te la ganó del aire. La medimos los dos. Los dos, pero ese güey iba... Ese güey iba más... Me la ganó más tarde. Sí. Buena jugada. Buen empate. Buen empate. Me quito si quieres. Me quito si quieres. Me dé el rojo. Me dé el rojo. Me dé... Marini es muy mal. Un tosento. La metes en amarillo La metió en amarillo La metió en amarillo Qué buena asistencia Si, no Se le metió solo el hueco Osaco Quieres ser mi Mara Mara Selvatrucha Pero Westside 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 A su portería quedó el balón No, no, no Ahí está Estuvieron cerca La tapé De última distancia Voy a guardar esta repetición Ese golazo No hombre La guarda la guarda La guarda la guarda la Gracias Eli por el aire Estuvieron cerca ¿Dónde está? Lo más repetición No, ese fue el Blue Fresh Dijo Primero quería la revancha Y ahora ya empezaron a perder No, no, no No estoy perdiendo Ya me voy Pues perdieron todas las revanchas Desde que nos ganaron una Y ya no ganaron ninguna otra Ok Oigan, ¿vieron el meme que puse de la taza de Ubisoft? Así es Tiene un porqué ¿Y del bug? ¿Porqué? Dice Ubisoft O sea, aparte de que sus juegos también voy a usar Dice Ubisoft que el Playstation 5 Miren nada más cuál es la fuente Ubisoft dice Que el Playstation 5 no va a tener Nada de retrocompatible Nada Ah, mira El reto de equipos No Toca controlar un equipo Ahora sí Cientos Esto se va a volver Bueno Aquí nos vas, güey Vamos a ver con cuántos segundos perdemos esta vez Sí, el caso es que Ubisoft dijo No, el Playstation 5 no va a perder Ay Sí, sí, sí vi las noticias de Ubisoft Me dijeron que es lo primero que va a salir Pero lo dice Ubisoft, güey Ese es a los que voy Ah, claro Pero lo diga Sony pues todavía Vas, bro Ay, sí Me tiré de botón En vez de brincar Apreté turbos Me estoy para adelante Mira Jajaja Qué largo, güey Los partidos de equipos siempre son más difíciles Puntar Ahí caen sus pedidos Ah, sí Este se nota Ay, no te oí, perdón Ay, no te oí, perdón Ay, no te oí 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 Están batallando ahí yo solo A, no manche Ay, no te oí Ay, no te oí Ay, cómo entró 1100 personas El 1, el 2 Es más fácil decirlo esta manera Te puedo decir el 1, el 3, el 4, el 5 Todos están chidos No importa cuál juegas Todos los pasos Lo que quieras Llévatela, voy contigo Ay, me apretaron Y no le pegaron los 2 Bonita Bien llevado Cualquiera se hace Pero el 3 Déjame contarte, Daniel, una historia muy buena Yo reconocía los Assassin's Creed Y un amigo me postó el 3 Ese fue mi primer Assassin's Creed Mírate, o sea Ese Assassin's Creed es virtualmente el mejor de todos Fue el que me introdujo En la saga Y me quedé con esa idea De que todos los Assassin's Creed Son Pero Y no porque fuera de Nintendo Del Wii U Sino porque El Assassin's Creed 3 Es el más Porque trata de ser el más educativo El que tiene más texto Más historia Vámonos, vámonos Y ese fue el que yo empecé Ahí va Dentro Y era bien Y eso Voy a apagar ¡No! A ver Empresando con Wii Diva Ah, el niña Puedo ir a la vez No se me hagan No se me hagan Qué buena onda Me acomodó Ya, en el centro Va a picar en la puerta ¡Ay, no fue en el centro! Y ya no se me hagan No Fue en el centro No me hagan que juguete ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen y se va hacia atrás se levanta, se levanta, se levanta y yo químatela, químatela ay, boledito hay papaya, Flores uh, te pasaron trabajo, wey estos weyes los scrimson son dos goles más gol ah, le pegué al wey te hizo un last round yo solo espero el katana cero el de los vikingos no el katana cero es diferente el ases y escribir de los vikingos es el que va a ser el Valhalla Valhalla, no es gracias muchas gracias no manches no manches agosto y ya vale solo y de frente otra vez gracias asistencia excelente gracias gracias y no lo alcanzé no tenía turno venga, venga, vas gracias un día como ayer pero de hace 18 años el wey Ragnar es 30 años muy chiquita así como hay historias de gente que se ha gol, gol, gol no el que estaba defendiendo el otro muy mercancía ahí va al centro ahí va voy ese bato me pateó mi amiguito un poquito un poquito un poquito bien jugado están en promo en el ases inscript rebel collection recuérdate que hay unos ases inscript que salieron para que son los Legacy creo o algo así son historias muy chicas son miembros del credo legatianos rusos son como historias que no son muy chicas y están bajos también otra bueno 10 segundos en aquel método 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 17 15 15 15 15 16 18 19 20 25 25 26 25 26 26 26 27 27 ¡Ahí lo fui! Se acabó la... la recaudación de dinero que estaba haciendo... ¡Ah, qué golazo! ¡Se los gane a todos! ¡Se los gane a todos! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! La verdad de... 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 de Mediacodic, como noticita, le habían hecho un concurso... para que quisiera tener su... 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 su disfraz... en el juego... este... total... Y... participaron youtubers, Mr. Beast, ninja... participaron... todo, todo, todo... entraron... y... ya terminó, terminó ayer... en... y... encontraron un millón de dólares... para el special... ¡Ah, qué golazo! ¡Uy! 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 ¡Por una nada! ¿Qué quieres hacer? ¡Ah! ¡Se la puso al otro güey! ¡Y la centró! ¡No lo vi! ¡Si! ¡Yo no lo lo cancé! ¡No! ¡No lo vi venir! ¡El Dr. Morgani! ¡El Dr. Morgani! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No te deseas! a darle dirección que salió y estaba muy cerca del muro del muro, si me agarré al menos quité el vaso si, si, si le estorbaste si, le empujé al wey llegan a hacer otra vez la jugada del morgani hacia el centro solo, 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 solo mandala, mandala ahhh, mira ahhh 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 y yo la alcancé a tapar y llegó y llegó cayó ahí otra vez el doctor por ganar por ganar ahhh 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 una torre ya está avanzando la pared como fucarache en el muro jajaja federal ahhh 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 Ah, f**k. Ah, bueno, bueno. Ah, no! No le puse a la perquería. F**k. Tiene el muro, güey, en la oriquita. Ay, por Dios, por Dios. Ah, la primera vez. ¿Dónde está yo? Ah, se la gané. Muy buena, se la ganaste. Sí, pero no para. Ay, no me pasó adelantito. Madre, me ganó por un pixel. Sí, yo quité al Neurotonic, pero no alcancé con el otro. Qué gran Morgan. Sí, sí, gracias. Aquí está también el Ragnarok Online. Vas, pues vas. El Ragnarok Online es este... Todos, todos, todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Por el que mientes en la escuela y dices que estás en la escuela. Por el que trabajas para meterle dinero. Cuando tienes dinero, ya pagaste lo que querías pagar. La solución o... Intentas protestos en tu trabajo. Para ya no ir. Para ya no ir. El Ragnarok Online es, virtualmente, ese juego. Es el juego. Es el juego. Es el vicio. Es, es, es. Ay, madre. Me les gusta. Cuidado. Por ahí. Mira. No, no. Mira. A ver. Mira. Mira. Mira, mira. Ma... ¡Yeeey! ¡Muy bueno! Muy bueno, muy bueno Entonces ese es el motivo principal por el cual he tenido un ánimo de la acta de la acta Jajajaja Y... Obviamente si lo vuelvo a juntar porque mi hermana ya me pasó el segundo de ella así que ella no es de poder jugar ¡Ah! Tocó el suelo ¡Ah! ¡Tocó el suelo! ¡Cerca! Y este... Pues pasa este que... Tengo una razón Que tengo miedo de volver y volver a engasar me de engacho con ese Ragnarok Ahí si lo pierdo todo, eh Pierdo todo, vida, sociedad, familia Todo, todo, todo El Ragnarok Online Pero no hay nada Para mí es... Si alguien conoce los efectos de una droga Algo que realmente te haga así como vicioso en algo Adicto El Ragnarok Online es mi caso ¿Y quién ganó? Lo de Fall Guys Este... Eh... Como hubo gente que aportó tanta lana Como de sus... 300 mil dólares Cada quien... Eh... Resulta que... Hubo varios ganadores Entonces... No sabemos si para la segunda temporada del Fall Guys Vayan a salir todos esos... Skins... Todos esos carácticos de los ganadores Mientras tanto pues ya... Ya veremos qué plan Vas a jugar Guerra Sona Ahorita voy a trabajar tantito este... Mauri... Cositas que te hago pendientes Te estoy dando el stream Y me voy a regresar A trabajar algo Hay música del juego, ¿verdad? Si estás sonando aquí No... No...